Déjate sorprender por Alcalá Día a Día, un formato para acercarte la información que te interesa, con invitados en directo y diversas secciones de entretenimiento culturales, sociales y musicales. Un nuevo concepto en tu radio para vivir el presente de Alcalá de Guadaira, impulsándonos en nuestro pasado, en nuestra historia, para abordar juntos el futuro. Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón y Paco Valiente, en Radio Guadaira, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Bueno, 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 tú te sabes esa canción del barrio, ¿no? Que dice, y nos fuimos pa' Madrid, ¿no? Pues esa es la canción que no deja de sonar En la mente de nuestra amiga, compañera y artista alcalareña, Inma Herrera, porque se nos va a Madrid este próximo sábado día 9 de abril, Con un concierto único, en el que ella es la protagonista y lo demás son acompañamientos y artistas invitados. La artista de la voz, alcalareña Inma Herrera, está con nosotros al otro lado del teléfono. Inma, ¿qué tal? Hola, buenos días. Qué ilusión, ¿no? Irnos pa' Madrid con un concierto tuyo propio. Pues muchísima ilusión, Sonia, no te puedes hacer una idea. Bueno, a ver, pues aquí vamos a empezar por el principio, porque, bueno, aquí en Alcalá de Guadaira te conocemos prácticamente todos, pero, bueno, si alguien se acaba de incorporar al 107.7 de la FM, vamos a hablar de quién es Inma Herrera. Inma es alcalareña, es artista, compositora, ella de forma autodidacta ha ido grabándose también sus discos a través de las redes sociales, ha compartido muchísimos temas con nosotros grabados con su guitarra y su voz. Y llegó un día y se nos fue a la voz, ¿verdad? Así es. A partir de ahí la carrera de Inma Herrera comienza a despuntar. Cuéntanos tú ya el resto. Pues, como bien has dicho, ¿no? Ha sido muchísimos años, tú has estado siempre ahí y lo sabes perfectamente, que, bueno, ha sido muchos años de composición, de sacar la maqueta, esa maqueta que saqué en 2011. Después, bueno, llegó la voz y, lógicamente, sí que es un trampolín, ¿no? El que te vean tres millones de personas es lo que más te gusta, pues eso después repercute, repercute de forma positiva, en que te van saliendo cada vez más cosas, te conoce más gente y empiezas a hacer cosas a otro nivel. Claro. Ya también diste aquí un concierto presentando ese álbum que grabaste, donde te hiciste ser rodear de numerosos artistas invitados que quisieron acompañarte, ¿no? Sí, aquí lo he hecho dos veces en el teatro, en el Teatro Gutiérrez de Alba, con toda la localidad defendida que nunca encontré de la forma, ¿no? Agradecen de agradecer eso, uno fue en 2014 y el otro que te estuviste presente fue en el 2020, justo antes de empezar toda la historia. La pandemia, sí señor, madre mía. Y ahí en Cala de Guadaira sí has contado siempre con un número importante de personas que han venido siguiendo tu carrera, pero claro, ¿qué es lo que te espera en Madrid y cómo te surge esta oportunidad? Pues lo de Madrid es una cosa que siempre lo he tenido, yo siempre le decía a mi madre, yo tengo una cosa con Madrid, yo tengo algo, yo en otra vida yo he tenido que nacer en Madrid o algo porque a mí algo que me tira. Y bueno, ya después, claro, como cantante, yo tengo un amigo que está allí de Madrid, que viene como artista invitado, que me dijo un día, el artista que no canta en Madrid no es artista. Y eso a ti se te quedó grabado, ¿no? Sí, dije yo, nada, que me tengo que ir para allá. Y sabes qué pasa, que bueno, que tú sabes mis canciones, las formas de contar mi historia y demás, y yo creo que tengo que salir un poco de Andalucía, ¿no? Que se me escuche, que se me escuche fuera, que intentar llegar a más personas que, oye, que no me han escuchado, ¿no? Que sepan que Ismael Reda está ahí, que hace sus composiciones, que tiene ese primer single desde hace un año, que es El Duerme y Me Duermo, y intentar abrir el abanico de posibilidades y donde mejor que aparte de Andalucía en Madrid, ¿no? Claro que sí. Pues nosotros desde luego aquí estamos pues muy ilusionados también, al igual que tú, con este concierto. ¿Quién es, quién te promueve? ¿Hay alguien detrás, hay alguna promotora, productora o discográfica o lo has organizado tú por tu cuenta propia? Pues de momento no. Como tú sabes, estoy abierta a todas las posibilidades que existan, así que quien quiera ya sabe que aquí estoy yo dispuesta para hablar con quien haga falta, pero de momento las cosas me las estoy buscando yo como me las he buscado toda la vida, y me fui hace dos meses a Madrid, un fin de semana, única y exclusivamente a buscar sitios, pero a hablar en persona. Sí, sí, sí. En persona, a una sala, a otra, a otra, y bueno, y de una de ellas pues ha saltado la alarma. Fulanita en vivo, así es como se llama esta sala que va a acoger este próximo sábado en Madrid el concierto de Inma Herrera, de la Academia Inma Herrera. Si nos estáis escuchando y estáis por ahí cerca o si tenéis pensado viajar este fin de semana a Madrid, ya sabéis que tenéis una oportunidad de vivir la música en vivo de Inma, y va a ser un concierto pues también donde va a haber también invitados, un concierto en acústico pop donde puedes adquirir las entradas a través de internet, en entradium.com, y de forma anticipada te ahorras un poquito, así que serían solamente ocho euros, y en la puerta serían diez. Hasta ahora, Inma, ¿cómo tenemos la venta de entradas? Pues la verdad es que yo no sé cómo agradecer toda la gente, ¿no?, que se está involucrando en esta fiesta, como yo digo, que se está apuntando al carro, que hay muchísimas personas que van a ir, que yo sinceramente no tengo el placer de conocerla, hasta que van a ir porque han visto el cartel en las redes sociales o en la misma sala, en Fulanita, sí, porque la sala se llama Fulanita de Tal, lo que es Fulanita en vivo es el tema de conciertos y demás, lo que son los eventos cantando, ¿no? Todo lo, efectivamente, donde podemos encontrar toda la información sobre los eventos y demás, ¿no? Exacto, sí. Y nada, que no me acuerdo por dónde iba. Bueno, estábamos hablando de la sala, de que era, la podemos buscar también, supongo, en las redes sociales, ¿no?, de esta sala, la información sobre el concierto, y todas esas personas que, sin conocerte de nada, han elegido acompañarte en esta andapa. Sí, sí, la verdad es que, eso, que estoy muy agradecida, que va gente que no tengo el placer de conocerla. La sala es una sala pequeña, he querido hacer algo en plan acústico, íntimo, tú sabes cómo yo soy también, yo con mi guitarra, contando mis historias, y prácticamente lo que es la sala está casi todo vendido. O sea, no puedo tener, no puedo dar más la gracia, vamos. Así que, que nada, las últimas entradas que quedan para compartir ese momento conmigo tan íntimo, pues, en tradium.com, como tú bien has dicho, que te lo sabes todo al dedillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tienes tú súper estudiado, como siempre. Como siempre, al minuto, como las recetas que damos también antes de terminar el mediodía, este espacio. Bueno, pues, Inma, nosotros, ¿qué te vamos a decir? Que te deseamos muchísima suerte, que ya sabes que queremos estar al tanto de todo lo que vienes haciendo en tu carrera musical, y que además queremos un día poder decir en que, por ejemplo, un 9 de abril, en nuestra sección de efemérides, que un 9 de abril de 2022 comenzó la carrera musical de éxito de la alcalareña Inma Herrera. Pues, pues nada, como siempre, ustedes seréis los primeros en saber mis pasos, ¿no? Porque, aparte de, aparte de paisanos, ¿no? Somos, somos amigos, tenemos una muy buena relación, tanto contigo como con Paco, y, y nada, todo, todo lo veréis viendo. Además, yo tengo un pálpito, tú sabes que yo me muevo por pálpito, y no va a ser la única vez que yo cante en Madrid. Bueno, además es que estamos seguros de que esta, si tanto lo has soñado y si tanto te tira, es por algo. Sí, además, además hay, ya hay alguien pendiente de mí por ahí. Ya iremos hablando. Qué bien, qué bien, qué bien. Aquí estamos, frotándonos las manos, ilusionados como tú. Suerte, Inma, de verdad, un besazo muy grande. Te llevas una parte del corazón de Radio Guadaira contigo, ¿vale? Sí, quiero decir, perdón, que se me ha olvidado que voy a hacer, parte del concierto lo voy a hacer en directo por Facebook. Ah, muy bien. Sí, porque sé que hay personas que querrían ir, y no les va a ser posible el lógico y entendible, y entonces pues he pensado que parte del concierto lo voy a hacer en directo por Facebook. Pues perfecto. Es a la una de la tarde, este sábado, así que está todo el mundo invitado, y ya después pues cada uno que se vaya a tomar una cervecita y demás. Que por cierto, es una cosa que yo es la primera vez que hago, es un concierto a la una de la tarde. Pues bueno, ahora se lleva mucho lo de estar de día, ¿no? Sí, sí. Y no exprimir tanto la noche. Sí, es que, y la verdad que está muy bien, porque así tienes ya todo el día. Pues sí, pues sí. Mucha suerte, de verdad, en tu viaje a Madrid. Un beso muy grande. Nada, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande a ti, a Paco, y nada, un abrazo a toda Alcalá, y que me llevo parte para Madrid. Gracias, hasta luego. Nada, a vosotros, adiós. Bueno, pues seguimos. Te vamos a seguir dando toda la información de actualidad, y es lo que llega precisamente a esta hora de la tarde. Alcalá Día a Día, en Radio Guadaira. Ahora, más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 a 8 de la tarde.